Otro dato que trae esa encuesta del día de hoy y es que el 59% de los encuestados dijo que cree que en este actual gobierno hay más corrupción que en los antiguos gobiernos del PLD. Es decir, que en los gobiernos de Danilo Medina, el 59% de los encuestados por Gallup dijo que hay mayor corrupción ahora que antes. ¿Oyeron? Eso es parte también, porque no fue solo una pregunta con relación a lo presidencial. Son muchos aspectos de la vida del dominicano que Gallup incluye en su cuestionario para obtener muchos datos. ¿Verdad que sí? No es solo en lo político, también en lo social, en lo económico. Es muy amplio el estudio que hace Gallup. El 59% de los dominicanos piensa que en este gobierno hay más corrupción que antes. Así que usted ya lo sabe, según los resultados de Gallup, el 29.5% de las personas entrevistadas opinó que la corrupción es igual que antes, el 9.8% que es menos que antes y el 0.4% cree que no hay corrupción y el 1.3% dijo que no sabe. Del otro lado, el 58% entiende que lo mejor que ha hecho el gobierno de Danilo es la inversión en el sector educación. Eso lo sabe todo el mundo. Una inversión que se ha ido más a las estructuras físicas, a mejorar las condiciones de vida del profesorado, pero los resultados en términos de la calidad de la educación expresada en los exámenes, en las evaluaciones nacionales e internacionales, quedamos a deber. Quedamos muy mal parados. Esta encuesta que se realizó del 16 al 21 de este mes tiene un nivel de confianza de un 95%. Reitero, Gonzalo sigue creciendo. Leonel Fernández con un 20% aproximadamente. Es la llave que determina quién va a ser el presidente en el 2020 a partir de agosto. Aunque le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste. Eso es lo que refleja este estudio de...